¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada verde con tan solo 4 ingredientes que irá acompañada con un aderezo para ensalada a base de yogur que te enseño a preparar en el video anterior. Los ingredientes que necesitamos son un pepino, un aguacate haz, entre 8 y 12 hojas de lechuga y un tomate verde. Corta las verduras como más te guste. El pepino te recomiendo que lo cortes de esta manera y reserve en la semilla. Ahora agrega las semillas a una taza. Agrega el aderezo a base de yogur que al final del video lo encuentras para que veas la receta completa, si aún no la has visto. Mezcla las semillas con el aderezo. Agrega el pepino. La lechuga. Y el tomate verde. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Y por último agrega el aguacate y vuelve a mezclar. Y ya puede servir. Es una ensalada muy cremosa, saludable, ideal para acompañar tus almuerzos y cenas. Inténtalo en casa y me cuentas cómo te va. Te agradezco mucho por ver hasta el final. Da clic y no te pierdas el aderezo si aún no lo ves. No olvides suscribirte, dar me gusta, dejar tu comentario y compartir. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!